que bonito adivinen dónde nos encontramos estamos en rockefeller plaza rockefeller center les voy a ir a dar un recorrido acá es donde ponen el árbol navideño ya les voy a decir dónde lo ubican una estatua bien bonita en los edificios aquí seguimos caminando voy a ir a dar la vuelta para ver si se ve por el otro lado por acá está circulado muchas banderas vamos a ir a dar la vuelta vamos a ir a dar la vuelta me voy a subir acá ok ahí ponen la pista de patinaje de hielo y arriba de esa estatua ponen el árbol el árbol navideño más grande de acá de nueva york y todo eso sería la ahí abajo sería la pista de hielo ahora nos dirigimos a la iglesia de san patricio que está en rockefeller center una iglesia muy grande super bonita una iglesia muy grande super bonita muy linda la iglesia muy linda la iglesia super grande guau la iglesia de san patricio que está en rockefeller en rockefeller en rockefeller en rockefeller en rockefeller en rockefeller en rockefell una estatua deteniendo un mundo con mascarilla chis 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y este parquecito acá bien bonito para venir a relajarse uno, sentarse un rato. Muy bonito. Pinitos bien verdes. Vean esta casita. Muchas banderas. Casita de madera arroíza. Puros trocitos de madera. Música 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 Tiene como 3 o 4 niveles para abajo Subterráneo Y también acá se encuentra Una de las arenas más famosas del mundo Aquí hacen conciertos Juegan basquetbol Juegan hockey Hockey, como le llamen Hacen de todo Ahí está Madison Square Garden Conciertos de artistas famosos Y ahí está Penn Station Pennsylvania Station Ahí vamos a entrar en un rato Para tomar el tren De regreso a nuestro pueblo De regreso a Long Island Isla Larga Y ahí dice Penn Station ¡Señor! ¡ cuando se es vende Que pasa De nuevo ¡Suscríbete su atención! ¡Suscríbete! bueno amigos gracias por acompañarme en este viaje por la ciudad de nueva york por las calles de manhattan espero que lo hayan disfrutado si no te has suscrito suscríbete al canal deja tu poderoso like comparte el vídeo y nos vemos hasta la próxima que disfruten los vídeos y Gracias por ver el video.